A Lebriges de Oaxaca se adjudicó la primera llave del grupo 6 de la Copa MX, no obstante, de perder en casa por dos goles con Jaguares de Chiapas, gracias a los tres goles de visitantes que anotaron la semana pasada en el duelo de ida y que en el criterio de desempate le permitió adjudicarse esta unidad. Los Jaguares de Chiapas, que dirige Sergio Bueno, salió con un equipo competitivo al terreno de juego, Sergio Matute García, Edgar Dueñas, Enrique de Andrade, el Hobbit Bermúdez, Will Santiago, Mauricio Romero e Isaac Díaz, mientras A Lebriges de Oaxaca saltó con un equipo alternativo, pero competitivo que intentó hasta el último minuto encontrar el gol. En el primer tiempo, Gerson Marín cometió un penal que se había cobrado de manera excelente por Andrés Andrade para convertir el primer gol de la escuadra chiapaneca. La afición no dejó de apoyar en ningún momento a la escuadra local que con cánticos pedían el gol de los aldebriges de Oaxaca. Para el segundo tiempo, un contragolpe de los Jaguares culminó en un excelente disparo que se coló en el ángulo superior derecho. El público inmediato ante el golazo del chileno Isaac Díaz. El partido culminó y en la conferencia de prensa, el técnico Ricardo Rayas expresó estar ocupado por la actualidad del equipo. Las derrotas nunca llegan en buen momento, nunca son bien recibidas. Hoy más que nunca yo considero que nosotros como entrenadores debemos de buscar emocionalmente levantar a los muchachos, seguir positivo. Se pierde un partido de copa y lo que viene es importante también en la liga, donde teníamos que sumar tres puntos, pero nunca son bien recibidas los derrotes. Para MBM Deportes, Jair Toledo.